Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Julián Albornoz. Yo voy a ser el instructor para ustedes en este módulo de transformación digital básica. Y, pues, bueno, en este primer espacio, pues, vamos a dar un momentito a las personas que apenas están conectando. Pero quería saludarles y contarles que esta sesión está siendo grabada para que tengan presente. Aunque a todos les está saliendo en alguna partecita el logo que está grabando, es mi obligación decirles y hacerles saber que la sesión está siendo grabada. Entonces, para que lo tengan presente. Y si tienen algún inconveniente, pues, me cuenten porque, pues, es uno de los requisitos importantes de la sesión. Bueno, me regalan unos minutitos. Yo termino, pues, de aceptar a las personas que están llegando. Hay una lista de personas que poco a poco hay que ir dejando entrar. Y en cuestión de dos minutos estamos arrancando. ¿Les parece? Para que, pues, no vamos a castigar a los que llegaron temprano ni a premiar a los que llegan tarde. Vamos a atardecer lo más puntuales posibles. Pero, pues, siendo esta la primera sesión, vamos a dar esa pequeña esperita y los vamos a saludar y a darles la bienvenida a todos. ¿Estamos? Listo. Perfecto. Entonces, en un minutico estoy con ustedes de nuevo. Ya, ya nos vemos. Gracias. 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 Buenas tardes para todos. Bueno, debo, debo, como les decía hace un rato, recordarles que estamos grabando la sesión. Estamos dando inicio a nuestro curso nivel básico de transformación digital. Dentro del transcurso de la clase les voy a pasar un enlace para que, por favor, diligenciemos nuestra asistencia. De la misma manera, pues, haré un llamado a lista para poder saber quiénes están presentes y quiénes no. Me confirman, por favor, si me escuchan. Ya tenemos varias personas conectadas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Así que, pues, espero que todo se encuentre muy bien. Me presento. Mi nombre es Julián Albornoz. Yo soy ingeniero de sistemas. Vengo trabajando con temas de transformación digital, básicamente como desde 2015. Tengo una certificación internacional en transformación digital de la Universidad de California, del Centro de Negocios de Berkeley. Y de Industria 4.0 de la Universidad Sergio Arboleda. También, pues, bueno, he venido trabajando en temas de marketing digital desde 2008, básicamente. He sido consultor de Microsoft, consultor de IBM. Fui el director de tecnología de Supergiros, el director de transformación digital y tecnología de actualices.com. Y hoy no he trabajado durante los últimos casi 30 años, digamos, de experiencia en temas de tecnología. Y, pues, hoy tengo el honor y el gusto de poder dirigirme a ustedes para darles el curso de transformación digital a nivel básico. Siéntanse en libertad en cualquier momento, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, levanten la manito que, pues, si yo les puedo contestar inmediatamente lo haré. Si de pronto alguna de las dinamizadoras que está presente se da cuenta, pues, me avisa para poderles responder. Estoy en un espacio donde tengo tres pantallas básicamente, la del computador, una del televisor donde estoy proyectando y una de adicional donde estoy viendo lo que se ve en el entorno para poder, este, como, como, saber que estamos avanzando de la manera adecuada. Entonces, pues, cualquier cosa se siente en libertad, como les digo, de preguntarme y seguimos adelante. Así que, pues, nada, arranquemos, arranquemos para poder darle curso a la clase y arrancamos, pues, con nuestro objetivo general. Idealmente, pues, el objetivo general de nuestro curso es entender un poco qué es este tema de la transformación digital, que no se limita netamente a herramientas tecnológicas. Y esa es la primera lección importante para que los que están tomando nota latina ahí presente, no llamemos a un proyecto de tecnología como si fuera un proyecto de transformación digital. Vamos a darnos cuenta durante el curso que la transformación digital va mucho más allá de lo que es meramente la tecnología. Pero, 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 son una serie de componentes que están asociados y van a lo largo, pues, de, a lo largo y ancho del proyecto. Y la tecnología solamente es uno de ellos que casi que viene a ser la consecuencia, ¿sí? Viene a ser como que, bueno, ya que estamos en este proceso de transformación, pues, aprovechemos lo que la tecnología nos da. Y vamos a hacer un cambio de tecnología también, pero, en esencia, es un proceso en donde se conjugan diferentes cosas. Entonces, como aquí, me gusta como expresarlo bastante con las manos y chévere que, como los que están viendo en varias pantallas lo puedan ver. Bien. Entonces, el objetivo general, básicamente eso, entender qué es la transformación general, perdón, la transformación digital, cómo se limita, cómo no se limita a la incorporación de herramientas tecnológicas. Y que es un trabajo, pues, de diferentes frentes que están trabajando de manera conjunta y cohesional. Les voy anticipando, son cuatro frentes los más importantes y vamos a irlos conociendo poco a poco durante el curso. Bien. Los objetivos específicos, pues, ya vamos a comprender y entender cuál es el concepto de la transformación digital de manera puntual. El enfoque que tienen las organizaciones para ello. Vamos a identificar cuáles son los actores principales dentro del proceso de transformación digital. Identificarlos, a ver si somos parte de ese equipo de actores, en qué parte estamos posicionados dentro de nuestro entorno. Y, adicionalmente, vamos a reconocer cuál es la necesidad que tenemos como individuos o como empleados de mantener una actitud de aprendizaje continuo y una flexibilidad al cambio. El tema de la mente flexible es muy importante y esa es otra de las lecciones importantes. Miren que llevamos un par de minutos y ya tenemos dos lecciones importantes. La primera, que no todo proyecto de tecnología es un proyecto de transformación digital. Y la segunda, es que definitivamente tenemos que tener una mente flexible para el cambio. Si estamos con una mente flexible, estamos con una mente dinámica, estamos dispuestos a aprender, crecer y cambiar constantemente, seguro que vamos a tener una gran, gran experiencia en los proyectos de transformación digital. Si estamos pensando de alguna manera sesgada, siempre cuadriculada, lo que hay es lo que hay, siempre se ha hecho así, lo hago porque sí. Ese tipo de respuestas no caben dentro del proyecto de transformación digital. Entonces, la segunda lección muy importante es, recuerden que el tema de la flexibilidad mental, de tener una mente abierta para el cambio, es súper importante para que esta vaina funcione. servicio social, acabo de decir, esta vaina funcione. En ese momento, pues, les contaba quién era. No les conté que estoy en Cali. Yo vivo y trabajo en Cali hace más de 30 años. No nací en Cali, nací en Popayán, pero llevo aquí, pues, la mayor parte de mi vida. Así que cualquier cosa que escuchen es mi acento, mi forma de expresarme, hagan de cuenta que la escucharon en Cali. Así que procuraré ser lo más neutro posible, pero, pues, si algo sale en una expresión así, hagan de cuenta que la escucharon acá, ¿vale? Bien. ¿Qué más queremos? A ver, se nos cambió acá el... Listo. 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 Vamos a... Permítanme, voy a poner un no molestar acá, para que no me estén llegando notificaciones de nada más. Listo. Bien. La transformación digital. La primera parte, en las organizaciones. Hemos dividido el curso en cuatro frentes importantes. El primero, que es la transformación digital en las organizaciones. El segundo, que tiene que ver con un poco en los modelos de negocio. Y poco a poco vamos a ir viendo en las personas. Y, bueno, en fin, cada una de ellas van a ir apareciendo dentro del curso. Entonces, la primera es la transformación digital en las organizaciones. Recuerdo, pues, que me contaron que este es un curso básico. Y yo sé que para muchas personas el tema de transformación digital les suena que eso es lo que es para los demás, que eso es para el que sabe tecnología, que eso es para los ingenieros. En fin. Básicamente, tengamos en cuenta que estamos aprendiendo de algo que está en el entorno y que a todos nos puede servir. Así que, como les dije hace un rato y les insisto, sientas de libertad de, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, háganla. Estamos para aprender y estamos para responderles las inquietudes que puedan tener. ¿Listo? Entonces, en las organizaciones. Bueno, principios fiables de la transformación digital para entender ese nuevo usuario digital. Lo primero es que la transformación digital se trata más de las personas que la tecnología. Es como la tercera o cuarta vez que lo digo en los primeros 10 minutos de reunión. ¿Sí? Pero es así. Es lo más importante. La transformación digital se trata más de las personas que la tecnología. Las personas que de pronto no me conocen a uno o alguien que de pronto me haya visto antes o me va a dar conociendo en el camino, se van a dar cuenta que es una de mis frases favoritas y la repito con mucha frecuencia. Y es que la transformación digital no tiene que ver con tecnología. No tiene nada que ver con tecnología. Otro aspecto que es muy importante. Bueno, yo digo eso básicamente porque la tecnología, como les dije hace un rato, es como la consecuencia. ¿Sí? Para allá vamos. Obviamente se va a involucrar. Obviamente va a ser necesario. Pero realmente es la consecuencia de todo ese proceso de transformación. Alguna analogía se me ocurrirá por ahí para hacerles caer en cuenta de lo que estoy diciendo. Pero, pues, bueno, es parte de lo que hay, digámoslo así. Segundo, la privacidad no existe. Y es la moneda de acceso a la información. Esa es una afirmación que se tiene desde hace mucho rato. Y es que en internet, cuando uno está en internet, uno va dejando huellas en todas partes. Cualquier cosa que uno hace en internet deja huella, deja un registro, algún archivo, alguna pequeña señal de que uno estuvo en algún sitio o que hizo algo. Bueno, entonces, alguien dice que cuando llegó la era internet a la tierra, si no quieren que se sepa, mejor no lo hagan. Y es, pues, un poco exagerando el tema, pero la verdad es que la privacidad se ha reducido de muchísimo. Y no tanto es que vayamos a exponer datos privados, cosas de ese estilo que puede ocurrir. Y si uno no tiene cuidado y desconoce los temas de ciberseguridad y eso, de pronto podría estarlo exponiendo. Pero no se refiere tanto a eso, refiere mucho al comportamiento de cada uno, qué hace, a dónde va, qué le gusta, qué tipos de sitios frecuenta, qué tipo de artículos consume. Esa serie de informaciones a la que se refiere en cuanto no habría privacidad, porque finalmente hacemos todos parte de una gran base de datos en donde toda esa información que está quedando allí está siendo utilizada para poder saber qué productos nuevos necesitamos, qué tipo de información nos van a llegar. Y en todas partes donde estemos nos vamos a dar cuenta que eso ocurre. Ustedes hacen una búsqueda en Google y al rato les empieza a aparecer información sobre lo que han buscado. Ustedes estuvieron en algún sitio, en un centro comercial o se encontraron con un amigo en alguna parte y luego, digamos que no lo seguían en redes sociales, estuvieron hablando con él, se encontraron, no sé qué, y al uno o dos días les puede estar saliendo la sugerencia que esa persona que lo agreguen a sus redes sociales. Y no es que estén escuchando nuestros micrófonos, ni es que tengan nuestras cámaras prendidas de manera oculta, que también se dice mucho de eso, sino que están cruzando datos constantemente. Entonces, mi amigo estuvo en un día, en una hora, en un sitio, y yo también estuve el mismo día, en una hora, en el mismo sitio. Y es posible que hayamos coincidido, es posible que no. Pero el hecho de que hayamos estado muy cerca y que uno tenga el dato del otro en el teléfono y no lo tenga en la red social, va a decir, venga, ustedes son medianamente amigos en lo digital porque no se acaban de conectar. Y de ahí están las sugerencias, porque se cruzan datos, se cruza información. Entonces, a eso se refiere el tema de la privacidad y de la no existencia de dicha privacidad. Otro tercer principio que no falla en el tema de la transformación digital o de los usuarios digitales es que las marcas van a querer controlar todo lo que ocupe tiempo de las personas. En la manera en que más tiempo lo tengan atrapado ustedes en sus redes digitales, como consumidores va a ser mejor porque van a poder presentar más publicidad, van a poder también averiguar más sobre el comportamiento. Acuérdense que, como les digo, el comportamiento de uno no necesariamente tiene que ir etiquetado con el nombre, pero si yo sé que en un barrio determinado y una ciudad determinada, mucha gente está consumiendo determinado producto, está viendo determinada página, el sistema puede ser, bueno, es que a ellos les interesa este producto y empiece a enviarles publicidad geolocalizada a esa área para que haga consecuencia con lo que han estado utilizando. Entonces, ahí es donde se refiere mucho el tema de esa información y el uso de la información que se le puede estar dando a ellos. Otros principios, bueno, los datos sobre el nuevo activo. Ustedes reciben constantemente ofertas y promociones donde, en teoría, es gratis. Abren una aplicación y es gratis. Jueguen gratis. Utilicen esta plataforma gratis. No sé cuántos de aquí pueden estar pagando por utilizar Facebook o Instagram o WhatsApp. Creo que ninguno y, pues, eso cuesta. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para poder monetizar y utilizar ese tipo de plataformas? Pues, básicamente, sale de esa información que está allí, de poderle mostrar a los empresarios, a los anunciantes qué segmento de mercado es el que le interesa y a dónde puede poner la publicidad y por eso les pagan. Entonces, nosotros usamos gratis lo que los publicistas están pagando para obtener información. Entonces, realmente, están pagando con datos o nosotros estamos pagando con datos. Dice, por ahí, otro dicho de la era digital. Dice que si tú accedes a un producto gratis, el producto eres tú. Sí, y si uno puede analizar, pues, de pronto, sí, por ahí, esa información que hay. Cuando uno descarga aplicaciones gratis, seguro que hay información de por medio que es la que están utilizando para poder llevar allá. Otro principio es que la venta se da primero a la mente de las personas. Véndele primero a la mente y luego a la gente. Dice un famoso mercadólogo que escribe libros y da conferencias y demás y hace referencia precisamente a eso. Primero tengo que convencer a las personas que están utilizando, digamos, que conozcan mis productos y servicios y no es convencido, los van a comprar. Pero, pues, es más difícil venderles si no les cuento y si en su mente no han decidido que lo quieren. Otro principio es que el cerebro y la mente son bodegas de datos. Y la transformación digital es un proceso de siembra y cosecha de esos datos. Entonces, finalmente vamos ahí también a que yo me acuerdo de cosas, mi cerebro sabe y almacena cantidades gigantescas de información, aunque nosotros a veces ni nos demos cuenta. En la publicidad, y la publicidad utiliza mucho eso, la publicidad digital sobre todo. Entonces, me están mostrando cosas que mi cerebro está almacenando y muchas veces yo de manera inconsciente estoy absorbiendo esa información. El día que necesito algo que mi inconsciente vio o sabe de dónde lo soluciona, de pronto, ay, yo creo que lo vi en una red social o yo creo que una vez en la página de fulanito vi algo y como que, boom, vuelve el recuerdo y básicamente he utilizado esos datos que están en nuestro cerebro para poder generar. Y entonces, eso que sembraron en algún momento con imágenes, luego lo van a cosechar con compras, básicamente. Bien. Aprovecho un momentico esa pausita. ¿Estas diapositivas las vamos a tener al correo o tomamos apuntes? Yo estoy tomando apuntes por si acaso. Ah, bueno, genial. El tema de tomar apuntes más que tener las diapositivas o no en ese momento les permites fijar. Es una buena metodología de aprendizaje. Yo soy de los que tomo apuntes que nunca vuelvo a leer, pero en el momento en que los estaba apuntando mi cerebro estaba leyendo por un lado, pero los estábamos llevando a nuestro sistema motriz. Es como pedagógicamente hablando es una buena forma de aprender. Ah, vale. Es que yo tomo apuntes siempre, pero a veces digo, bueno, no sé si me fijo más bien, estoy más atenta, pero siempre estoy tomando apuntes. No, de hecho, sí, ustedes van a tener acceso a las diapositivas, pues, a la información que está acá. Incluso va a haber un tema donde van a tener más información que ya poco a poco se les irá presentando en qué momento está. Pero digamos, hoy arrancamos con esta presentación inicial y sí van a tener acceso a ella y luego van a tener que presentar exámenes y todo lo demás. No es una mentira. Acuérdense que estamos haciendo un curso donde vamos a aprender muchas cosas y lo más importante es eso, la actitud que tengamos, como lo dije hace un rato, y si eso te ayuda como Ana, le ayuda a escribir, a ustedes les ayuda lo mismo, háganlo. Está bien. En la diapositiva, si ustedes se dan cuenta, son tips que me ayudan a mí a recordar de qué estamos hablando, pero pues digo más allá de lo que dice la diapositiva. Entonces, esa información también está, digamos, en las notas de la diapositiva y de alguna manera vamos a poder acceder a ella más adelante. Así que no se preocupen por eso. Tomen nota de aquellas cositas que les llamen la atención o que yo les recalque, como le hice al principio, que les llevábamos dos lecciones así claritas, esas las pueden ir apuntando ahí también. De vez en cuando, como esos asterisquitos que están ahí en las notas para poder que luego se acuerden y le saquen provecho a estos raticos que tenemos acá. En trabajo conjunto, ¿vale? Listo, continuamos. Me pasé una, creo que se nos saltó una más. Bien. Dicen, no compramos productos o servicios, consumimos experiencias. Bueno, dentro de mi formación profesional y dentro del trabajo profesional que hago, uno de los frentes que trabajo es el tema de experiencia de clientes. Y muchísimas personas no saben o no tienen presente que casi que hay una especie de ingeniería de experiencias, no es literal, pero se podría ver así. Y es que uno diseña las experiencias de los clientes. Uno puede programar y planear qué es lo que el cliente va a vivir desde que llega al parquear de mi local hasta que sale con el producto que yo quería que comprara o que viera, al menos del que se antojara. Y todas las experiencias que pueden estar dentro de mi espacio, no solamente físico, sino también digital, yo puedo estarlas planeando. Entonces, uno planea todo eso, lo programa, es un diseño de experiencias y con ese diseño de experiencias en la mano, uno puede llegar a mostrarle a los usuarios o a llevarlos de alguna manera para que esa experiencia sea inolvidable. Uno realmente, si uno se pone a pensar en aislar delgado, como se dice, uno vuelve a comprar algunas partes o consumir cosas que luego se da cuenta que fue por el buen momento, por la experiencia, por lo bien que lo trataron, por cómo lo atendieron, por lo que se sintió en algún momento y no necesariamente por el precio. Entonces, cuando uno realmente está comprando experiencias y lo que el producto o servicio le está entregando a uno, ahí uno realmente puede generar afinidad con la marca y ahí es donde las personas o las empresas que logran entender lo que el usuario consume como experiencia, lo van a enganchar por muchísimo tiempo, independiente casi que del precio. Muchas personas prefieren o preferimos en algunos casos pagar más por algún producto o servicio o lo que sea por esa experiencia que se recibe o por esa expectativa o buena experiencia que tiene que por el costo mismo que se pueda tener. ¿Listo? Otro punto. Qué pena interrumpir tanto. Es que creo que nos saltamos una diapositiva Sí, vamos a ver. Donde dice comunicar es vender, no buscamos la solución hasta que no somos conscientes del problema y no queremos que nos vendan, queremos vender. Comprar. Comprar. No queremos que nos vendan, queremos comprar. Ah, listo. Bueno, entonces, como son puntos, entonces terminemos esta que estamos viendo y nos devolvemos a decirlo. ¿Listo? Gracias por el punto. Bueno, estábamos en... Ah, bueno. Experiencia. Segundo, tomamos decisiones más rápido cuando tenemos más confianza. Entonces, si en el entorno digital nosotros logramos confiar, generar confianza, partiendo de la experiencia inclusive, con las personas, la acción de compra es mucho más rápida. Si ustedes ya compran digitalmente de alguna manera, se van a dar cuenta que es mucho más fácil comprarle a una tienda donde ustedes ya han comprado o a un vendedor al que le han comprado ya a través de WhatsApp o a cualquier medio digital, digámoslo así, al que ya le han... con el que ya han tenido alguna experiencia de compra previa que a una persona o una empresa que no conoce. Entonces, si a mí me ofrece un libro Amazon o me ofrece un libro La librería nacional o La Panamericana en el tema digital y el mismo libro me lo ofrece La librería de Pepito que no sé quién es Pepito ni dónde queda. Y así sea un poquito más barato uno queda como con la duda como que será que... ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que mejor me voy a la fija por los que ya conozco hasta que de pronto a quien dice no, yo ya compré por allí y me llegó bien y sí fue más barato? Ah, nos cambiamos de proveedor pero porque hubo confianza. Entonces, uno toma decisiones de comprar más rápido cuando hay confianza. O sea, que cuando estemos nosotros desde el lado de la oferta de productos y servicios digitales tengamos en cuenta que debemos generar esa confianza en las personas y que parte de nuestro trabajo de experiencia del cliente es que tenga confianza en lo que hacemos en la forma en que llevamos adelante nuestro negocio frente a ellos. Bueno, y el otro es conviertas en la presa de su mercado. Bueno, cuando yo estoy en un mercado, en un entorno al mercado y digamos que las empresas saben que yo puedo comprar su producto o servicio porque lo necesito o porque me gusta o porque hago parte de ese segmento al que pueden llegar, casi que yo me puedo volver a propósito el, 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 como el, lucirme un poco como se dice. Entonces, no, ellos saben que lo necesito pues venga déme una oferta mejor, un mejor precio, dármeme un combo, tráteme bien, sí, consiéntame y verá que de pronto puedo ser, yo soy, yo soy esa presa pero pues venga consiéntame para poder que salga adelante conmigo y eso se logra también cuando las empresas están definiendo cuáles son los perfiles de los usuarios a los que quieren llegar pues empiezan a definir cuáles son esas presas que ellos quieren y si yo logro entender ese entorno digital donde estoy, qué perfil tengo también puedo yo tomar parte del control y no ser solamente el lado de la víctima digámoslo en algún momento en algún momento dado. ¿Listo? Vamos a ver la que nos estamos saltando. Comunicar es vender. No es tan literal pero es una analogía en que si yo cuento, comunico lo que mi producto o servicio hace, tiene y los beneficios que ofrece es más fácil que se haga la compra y uno lo ve constantemente en la vida cotidiana. Si uno ve un producto en un aparador o en una vitrina o en un supermercado y uno lo ve y uno no sabe eso para qué es, a veces le causa curiosidad, a veces no, pero definitivamente uno lo va a comprar hasta que no tenga claro qué es. Pero muchas veces a uno le empiezan a ofrecer productos servidos que uno ni sabe lo que va a comprar pero uno ya sabe que le va a servir para tal, tal, tal. En el mercado del cuidado del cabello por ejemplo es muy común eso. Entonces compran un producto para que les deje el cabello liso o les quité el frizz o les quité, les dejé, no sé, más sedoso, ese tipo de cosas y al final cuando van a comprar luego se dan cuenta si era una gel, un aceite, una pasta, un shampoo, no tienen ni idea pero lo que sabían era que se los iba a dejar sedosos, sin frizz, peinables, lo que sea. Entonces ese tipo de cosas es que la comunicación logra que se logre hacer una venta más fácil que si no se hace esa comunicación. A eso se refiere ese punto. Otro principio que es muy, muy importante es que una persona no busca una solución hasta no ser consciente del problema y ahí viene un tip muy importante para las personas que estamos queriendo aprender de cómo ofrecer nuestros productos y servicios desde el punto de vista digital y es que nosotros tenemos que entender es que el problema le estamos solucionando al cliente. Hay un ejemplo muy, muy, muy típico desde hace muchos años y tiene que ver con los famosos taladros que uno tiene para abrir huequitos en la casa. Entonces si yo me mudo de casa y quiero poner los cuadros en mi casa pues yo necesito un taladro para poder perforar los huequitos y no armar unos huecasos ahí con apunte martillo y puntillo. Entonces yo voy y yo qué puedo hacer? Yo puedo irme a un almacén a comprar un taladro o puedo llamar a un amigo que tenga uno y me lo preste o puedo alquilar uno en un servicio que haya porque finalmente yo no necesito ser el dueño de esa herramienta. Yo lo que necesito es el resultado del uso de esa herramienta. Entonces finalmente la persona que compra un taladro o que adquiere un taladro o que pide prestar un taladro no está pidiendo un taladro, está pidiendo los huequitos que necesita que ese taladro le abra. El problema que él quiere solucionar es el abrir huecos no es tener un taladro. Entonces en ese ejemplo vemos que hay muchísimas cosas así. Cuando uno va a comer a un sitio elegante uno quiere celebrar, tener una buena experiencia porque si uno se quisiera quitar el hambre realmente si el problema fuera de hambre uno a la primera panadería que encuentre compra un pan una gaseosa o un café y terminó. Se quitó el hambre. O sea el problema si es de hambre con un paquete para pisar lo soluciono. Mi problema es de compartir con la familia o con una persona querida o tener un rato de esparcimiento entonces ya pienso en otra cosa donde la comida hace parte del esquema pero no es el objetivo final. Eso nos muestra un poquito en entender cuál es el problema que yo le estoy solucionando a las personas y si yo entiendo ese problema que le soluciono pues voy a hablar en ese lenguaje le voy a mostrar lo que yo hago y voy a poderlo conectar mucho más fácilmente con lo que hago y entonces ya la persona siendo consciente cuál es el problema que tiene y que yo se lo puedo solucionar pues vamos a poder hacer un match una conexión importante y eventualmente pues vamos a poder hacer un negocio y vender. Y ese último punto que nos recalcaba Ana ahora es sobre no queremos que nos venda sino que queremos comprar y eso es verdad o sea no hay cosa más aburridora que uno pasar por un centro comercial o por un almacén y que le estén diciendo venga entre no que es que necesito un zapato amarillo no tengo pero tengo una blusa verde buenísima o sea a uno no le interesa que le estén vendiendo lo que uno no quiere sino que uno quiere sentir que uno está comprando entonces es preferible que a uno le den información para no antojarse que le den las ganas de tener algo y no que vea llévere es que usted lo necesita compre es que está barato y ese push que le hacen a la venta a veces lo que logra es que la persona se vaya lo oyen y vale como dice el comercial es válido en la vida real es válido también en las películas es válido en la vida real es lo que pasa constantemente en digital también si estoy entro a un sitio donde constantemente está la publicidad y me está atropellando posiblemente soluciono lo que tengo que solucionar pero no vuelvo por ahí hasta que vuelva a tener una necesidad muy urgente y que me obligue a estar en ese lugar bien entonces ahora sí seguimos vamos al orden en la segunda lección tenemos básicamente bueno cómo interactúan las personas en las organizaciones los elementos que generan valor entonces bueno es obviamente elementos que generan valor es la transformación digital pues porque estamos viéndola es nuestro primer elemento pero hay unos elementos adicionales entonces pues vamos a ver cuáles son pero primero la transformación digital y como les he dicho como muchas veces ya perdí la cuenta es la transformación es de las personas y la digitalización de los procesos ¿sí? para cumplir el objetivo y las metas del negocio que tengo pero la transformación real yo digo que la transformación digital está en ese truco en ese como en ese juego de palabras transformar a las personas y digitalizar los procesos me trae de alguna manera o me acerca a lo que es la transformación digital realmente el otro componente pues es la estrategia es básicamente una estrategia uno tiene que ir avanzando 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 para poder perdón yo voy a hacer a revisar una cosa aquí hay personas por ahí todo listo ya entonces en la como les decía en los elementos que hay pues básicamente lo que estoy lo que estoy llevando es la estrategia es como toda esa guía que tengo de puntos claves que pueda haber allí para poder saber qué es lo que quiero para dónde voy cuáles son los objetivos acuérdense que cuando estamos hablando de estrategia muchas veces estamos hablando de el objetivo final el mayor logro que queremos llegar entonces mi estrategia para lograr algo esto es esa cantidad de acciones y actividades que puedo tener alrededor para poder llegar a ese objetivo si ustedes por ejemplo tienen el objetivo quieren irse de vacaciones a la costa el próximo año ese es el objetivo la estrategia es bueno voy a empezar a ahorrar mes a mes parte del sueldo y me voy a hacer no sé voy a vender cosas que es mercado de pulgas de las cosas que no necesito y le voy a pedir patrocinio a mi padrino y estoy haciendo una serie de actividades que me van a decir cómo voy a lograr para llegar allá es ese plan estratégico para yo lograr ese objetivo de irme de vacaciones a la costa el otro año y luego cada una de esas actividades que he puesto allí pues la voy a desarrollar dentro de un plan de acción entonces ya ya digo bueno para hablar con el padrino voy a tener que invitarlo a comer y es cuando venga a comer lo saludo venga es que como le va a pagar es que tengo una noticia le quiero contar me quiero a vacaciones me quiere patrocinar un pedacito de vida o como le parece es que quiero hacer un mercado al público entonces primero tengo que ir a buscar lo que tengo para vender luego a buscar la fecha el lugar a quien voy a invitar y armo todo un proyecto para poder hacer pero al final cada uno de los pequeños proyectos que estoy haciendo están todos alineados con ese objetivo principal que está al final allá al otro lado y es poder venir de vacaciones a la costa el próximo año entonces la estrategia en nuestra empresa va a ser igual si yo tengo una estrategia y mi estrategia es crecer la compañía con ventas y eso entonces voy a mirar cuántas acciones tengo que hacer yo qué actividades tengo que hacer para poder llegar allá ah que una tiene que ver con el tema de transformación digital voy a implementar unos temas de tecnología pero tienen que ir acompañados de las personas que los van a ejecutar pero también tengo que tener muy en cuenta el cliente porque pues si el cliente no está en cuenta pues cómo voy a hacer para vender y así sucesivamente voy llegando a cada uno de esos espacios y de esas cosas que voy necesitando para poder planear y llevar a cabo a esa estrategia lo otro que tenemos es la innovación en mi caso de la innovación lo que pasa es que es ese elemento que nos permite mejorar algo que ya existe y aplicar a ese modelo de negocio que estamos llevando para poder hacerlo más atractivo a las personas entonces en ese modelo en ese modelo de negocio me asusté porque no veía mi presentación pero dije que no estaban viendo en ese modelo en ese proceso de innovación lo que estoy haciendo es volver más atractivo y más valioso ese producto miren que muchas veces ni siquiera la innovación me hace más valioso el producto puede ser una innovación que muestra el valor del producto entonces estoy haciendo innovación en la forma de mercadearlo por ejemplo el producto sigue siendo el mismo pero yo voy a mostrarle de manera innovadora a las personas cómo funciona o para qué sirve o qué tengo que hacer con él ese tipo de cosas me pueden servir para poder para poder generar innovación el otro punto pues definitivamente como mencionábamos hace un rato que comunicar es vender pues definitivamente las comunicaciones inteligentes son vitales es decir tener una táctica innovadora una serie de acciones innovadoras para cumplir esa estrategia de transformación que quiero llevar y comunicarla es súper importante es contar a las personas qué estoy haciendo para qué lo estoy haciendo como miren que muchas veces las razones por las cuales existe una empresa la historia detrás de la empresa se vuelve el gancho para que muchas personas quieran apoyarlo hay un caso muy famoso en Colombia es un restaurante tal vez bueno era el más grande de Colombia en la cadena más grande de Colombia hasta hace un par de meses que llegó otra y la avanzó por un poquito pero es una cadena de restaurantes que está en Colombia que todos la conocen en donde ellos emplean amas de casa cabezas de hogar mujeres que son digamos que están a cargo de sus familias que están de pronto en temas de en áreas como se llama vulnerables o que habían venido de una situación pues compleja en su vida y empiezan a darles trabajo a esas personas hay muchas personas en el país que prefieren ir a ese restaurante porque saben que con su consumo están ayudando apoyando a que esas personas tengan una mejor forma de vida y demás que a otro que pueda que consuman un producto similar o como dije hace rato les quite el hambre también pero que no están generando ese tipo de aporte a la sociedad entonces esas comunicaciones inteligentes pueden ser muy importantes digamos las personas puedan empezar a a engancharse también con con lo que es mi compañía y con el por qué mi compañía trabaja y hace sus cosas listo la siguiente lección que tenemos que tenemos tiene que ver con el efecto manada y los sesgos de cambio organizacional en este tema y bueno quisiera antes de continuar con esto saber si de pronto tienen alguna pregunta mientras tanto voy a abrir por aquí una carpetita donde tengo un tema de asistencia aquí está Bogotá aquí está el grupo primer grupo listado listado de asistencia bueno entonces aquí me está abriendo ya la asistencia y vamos a hacer una pequeña pausa para que me vayan contando quiénes están y quiénes no están voy a estar pues yo sé que hay muchas personas pero no están todas entonces voy a ir nombrando algunos la persona que está presente obviamente me dice que está aquí voy a mover esta hojita de asistencia al lado de acá a la otra que se me hizo que se me hizo aquí está listo entonces Urani Elena Díaz Jiménez está Urani a la una está Paola ¿cómo está? Buenas tardes hola maestro qué pena con ustedes que yo no sé si soy yo es mi pero es que yo les escucho súper pasito no sé las demás personas me escuchan súper pasito no yo escucho bien de repente moverle ahí la parte de subirle el sonido no me acuerdo bien dónde es pero hay una parte donde le puedes subir el sonido yo voy a salir y voy a volver a ingresar a ver qué es lo que pasa porque no yo escucho súper pasito ya subí todo el volumen y no yo escucho súper lejos por allá pasito no sé qué es lo que pasa pero trata no desde el computador sino desde Meet hay una parte ahí donde uno puede como entrar vale ya reviso gracias es que si lo tienes en llamada y no le pones altavoz entonces va a sonar como informe ya ingresé desde celular desde el computador tengo inclusive la sesión abierta desde los dos y no en los dos escucho súper pasito pero pues voy a volver a cerrar y ya vuelvo a ingresar a ver qué pasa gracias listo me cuentan pues sí porque el audio sí está bien se escucha súper bien vale muchas gracias listo continuemos entonces con la llamada lista porque pues es algo que tenemos que hacer entonces Paola Buitraguesta vamos a ver si lo logro ordenar de aquí de alguna manera voy a ir realizando esto no por acá están por nombre por acá están por apellido perdí el año listo entonces Paola Buitraguesta no Beatriz Beatriz Coromoto sí señor presente perfecto listo Jenny Marcela Bueno sí señor presente listo perfecto Jenny Laura Valentina Belandia presente Laura perfecto sí Matilde Lina Quintero Matilde 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 Lina Quintero no creo que no está Juli Marcela Peña Juli no está Karen Lisset Alcibar Karen Lisset tampoco está Lulza Fernanda Boborques Jamie Johanna González Maecha Jamie no está ay Karen sí Karen por acá levantó la mano qué pena no estaba viendo el chat Karen sí está bien bueno si si alguien ve que escribe en el chat mientras estoy por acá me avisa Jamie Johanna está Gloria Janeth Beltrán no no está Sandra Patricia Cuervo ¿a poco está Valentina Vera Valentina si está pues está conectada no la oigo pero la veo Claudia Paola Rizcanevo Lilibet Jiménez Lilibet Jiménez sí Valentina ya te llamamos y ya te puse la asistencia porque te voy a conectar Lilibet Jiménez no está Rosalba Santiago Claudia de Lilibet Núñez presente eso me estaba asustando yo acá como están conectados y no los oigo Sandra Sierra Constanza Vargas Daniel Andrés Macareno Diana Marcela Cañón Lazy Barrios Galarcio presente bien Nadima Judith Cera no Julie Paola Gómez Martia Yoleida Aguirre Normandrea Rodríguez Ana Elsie Prada Ramírez presente profe muy bien gracias María Eugenia Correa Jiménez no está María Eugenia Correa Ana Portilla si está la he escuchado un par de veces sí Blanca Lidia López Sarmiento presente ya la vi gracias Jennifer Alejandra Quintero bien está presente Olga Lanza Pérez disculpe ¿puedo decir algo? sí claro Blanca cuéntame gracias mira es que pues de casualidad estoy yo hoy en casa para y pude entrar a la clase pero entonces realmente el horario que puedo me favorece es el nocturno y yo hice pues una solicitud para el cambio pero no me han respondido listo si quieres me dejas en este chat puedes enviármelo aquí a mí o dejarlo aquí en el chat para que quede consignado y de todos yo voy a poner aquí en la asistencia la nota blanca solicito cambio nocturno gracias vale me lío hola buenas tardes hola profe mi nombre es marcelo marín dinamizadora de básico si con blanca ya habíamos recibido el correo se lo envió a formación le dije que podía ingresar ya que estaba en casa pero para ya le vamos a realizar el cambio ok o sea que blanca no va a tener problemas ya ya le va a llegar como la información para que pueda asistir en la noche pues todavía no le han no le han hecho el cambio de horario pero ya lo reportamos ella igual ya lo mandó a soporte perfecto gracias listo lina muchas gracias vale listo iba con Olga Esperanza Pérez dijo sí o dijo no no me acuerdo no no dijo nada eh ne 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 rincón nada jorge luis gómez presente así está así que pena sí señor listo ángel 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 érica yesenia sáenz cubillos sí señor presente listo y yesenia rodríguez presente listo perfecto listo ya de todos modos ahora les paso un enlacecito para que también tienen una 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 encuesta que deben llenar dentro del dentro del grupo de todos modos así es esta para hacer paso y la van tirando ahorita en que puedan hacerlo no 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 un segundo que pena lina te puedo ya que estás aquí te puedo pedir un favor tú me puedes regalar el 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 enlace el enlace de la de la encuesta que no lo pensé que pensé que era el que tenía en la mano y se me ocurrió abrir y no no era ese era el del drive entonces si me puedes ayudar con eso mientras para no ponerme a buscarlo ahorita el de la encuesta profe si el de la encuesta porfa permítame un momento yo lo busco vale tengo el de la lista de asistencia pero no no vi el de la encuesta el de la lista es el del excel que yo acabo de usar ¿cierto? ese le tienes si el de la encuesta no lo pensé que lo tenía en la mano o sea tenía un enlace que pensé que era eso y lo abrí y me abro fue el drive donde están todos todos los datos menos no está la lista entonces por eso por eso te pido que me ayudes con eso listo continuemos ok ya la pausa estuvo bien estuvimos bien de pausa entonces vamos a ir con la siguiente parte tiene que ver parece que va a caer el oque aguacero en cal se oscureció tu vena y demás toca aquí abrir un poquito la presión para que entre más luz bien tercera lección el efecto manada y los sesgos de cambio organizacional la idea es entender cómo reaccionan las personas y entonces volvemos a tocar el tema de las personas ante la presión y qué percepción se tiene de la interacción social laboral o familiar en cuanto a los momentos en que la gente puede generar experiencias digitales y pues básicamente las experiencias digitales se vuelven como la base la semilla de lo que puede ser la transformación digital corporativa básicamente en resumen eso lo que quiere decir es que las personas empiezan a tener un comportamiento que se parece al de sus allegados digamos así entonces mi grupo de amigos están usando todo el tiempo no sé whatsapp entonces yo empiezo a usar whatsapp para comunicarme con ellos no que es que resulta que ellos abrieron una cuenta en tiktok y por ahí es que están escribiendo ah no pues yo voy a empezar a abrir tiktok porque no me voy a quedar por fuera de mis amigos entonces eso que se llama el efecto manada básicamente es como como el grupo el entorno donde me encuentro empieza a funcionar frente a la tecnología ese tipo de efectos como el efecto manada si es algo que que genera experiencia en la gente o la gente con base en la experiencia que tiene ahí empieza a utilizar eso y los que están pensando en temas de transformación digital pueden ver allí como la fuente de información de bueno ya que la gente está utilizando eso porque no lo utilizamos para el trabajo yo creo que ya muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido en algún momento empezamos a utilizar el whatsapp como herramienta de comunicación personal y de un día para otro ya me estaban escribiendo del trabajo y el día que menos pensaba apareció el whatsapp business y ya no solamente me escriben del trabajo sino que me contacto con empresas y con negocios que tienen mucha más información de la que yo esperaría ver en un whatsapp inicialmente y eso es debido a eso que la gente empieza a utilizarlo empieza a utilizarlo y eso hace que ya las demás dicen bueno si por ahí se puede comunicar con las personas pues hagamos nuestro trabajo de transformar y adaptar digitalmente nuestra empresa para que utilice ese tipo de recursos así han crecido la mayoría de espacios digitales que conocemos hoy día arrancan con unos pocos van creciendo se van multiplicando luego llega otra empieza a comer mercado digamos de ahí va creciendo va aumentando hasta que van migrando de una red a otra va pasando el tiempo entonces primero fue Facebook luego fue Instagram antes estuvo TikTok pero antes de TikTok estuvo no sé cualquier otra primero el buscador era Yahoo luego fue Google y después de Google no lo han cambiado en fin o sea empieza la gente a utilizar una u otra herramienta y van migrando de unas a otras dependiendo de la experiencia que tenga pero de la experiencia que tenga en conjunto con sus allegados ok las tendencias cuando hablamos de tendencias de optimización y automatización de procesos comerciales si aquí lo que tenemos que ver es bueno el tema de hacia dónde hacia dónde vamos que de todo lo que tenemos en el camino es lo que ah ok gracias Lina ya leí que de todo lo que de todo lo que está ahí en 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 las empresas digamos en mi empresa si está sujeto a tener una automatización entonces lo primero que uno dice bueno hay tendencias hay cosas que empiezan a llevar de una empresa a otra y que unas hicieron y otras quieren copiar y entre ellas está el tema de la automatización de procesos comerciales esa empezó hace mucho rato o sea la verdad no es que haya empezado en 2021 ni con la pandemia hay herramientas para los que pronto tienen alguna idea del asunto llamados los famosos CRM un CRM yo mi primer CRM lo conocí como en 2005 o sea hace como 16 años y y básicamente el CRM más que una una que una herramienta es como toda una cultura en donde toda la información que yo tengo de mis usuarios las voy organizando de manera que cuando la necesite pueda acceder a ella si yo no sé si ustedes en algún momento se imaginan que toda la información llegara en papel y les llegara a ustedes y ustedes tienen que guardar la información toda la información de sus amigos imagínense que el celular no tuviera agenda solamente si vea para marcar ustedes tienen que tener un cuadernito donde tienen la 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 digamos el teléfono pero luego la persona dice no yo también tengo correo electrónico entonces en el cuadernito ponen a un ladito el correo electrónico luego la persona dice no pues si no me encuentras a mí me llamas a este celular que es el de mi esposa o el de mi esposo ah no entonces el de mi esposo y empieza uno en el cuadernito a escribir todo porque no tiene donde más llevar tenaz que fuera si no afortunadamente pues tienen los sistemas y viene toda la posibilidad de empezar a estructurar la la información de manera organizada y de esa manera pues yo yo tengo como el acceso a a lo que necesito cuando lo necesito y desde 2005 como les digo conocí yo el principio yo sé que ahí para atrás venía ya antes pero el primero que yo conocí fue como en 2005 y básicamente la función era automatizar los procesos comerciales ese era el objetivo luego ese objetivo no ha cambiado digamos que la estrategia de automatizar un proceso comercial no ha cambiado cuál cuál es el cambio que ha habido pero básicamente que que con el tema de la pandemia por ejemplo por allá creo que hubo pandemia y por acá también todo el mundo lo ha vivido obviamente es una broma todos vivimos el tema a todos nos afectó de alguna manera unos más unos menos pero a todos de alguna manera lo afectó y una de las cosas que más digamos influyeron en su momento era la necesidad de no estar en contacto con las demás personas el hacer las cosas desde la casa o no hacerlo presencial o no hacer filas cuando recién arrancó la pandemia yo pasé como 8 meses y me dio un cajero electrónico esto era digital y si donde iba a comprar no me recibía en digital pues no compraba pero pues no iba a ir a un cajero electrónico porque no yo pues era parte de como de de esas precauciones que tenían en algún momento entonces digamos que digamos que esas ese tipo de necesidades hizo que los trámites tuvieran que cambiar entonces las empresas decidieron algunas automatizar lo que tenían y cambiaron lo que hacían personalmente por hacerlo automáticamente a través de una de una herramienta en la nube o algo así pero no aprovecharon el momento para realmente analizar por qué lo hacían de esa manera la mayoría de procesos en las empresas se hacen de la manera que se hacen porque las herramientas con las que contaban cuando iniciaron el proceso era lo que dejaban hacer entonces si en el momento en que ustedes empezaron el proceso en su empresa hace X años lo que tenían era un Excel a la mano y no tenían una red local y ese tipo de cosas todavía posiblemente están pasándose archivitos en un correo electrónico o lo suben a la nube y lo bajan del otro lado y no lo comparten sino que se lo envían y lo traen una copia de la copia de la copia porque están utilizando herramientas que hay pero no hicieron transformación en el proceso esto que hubo fue una coincidencia una perdón una coyuntura ideal para poder actualizar esos procesos el analizar por qué las cosas se hacen como se hacen actualmente y aprovechar para poder cambiarlas es el momento ideal entonces muchos trámites en este momento cambiaron de presenciales a no presenciales a raíz de la pandemia y eso logró que muchos cambios se lograran hacer otro digamos otra tendencia que hay es el tema de las aplicaciones móviles cada vez hay más y más y más y más aplicaciones móviles para poder utilizar y obtener lo que yo quiero si aplicaciones como Rappi por ejemplo o Uber Eats o domicilios.com o cualquiera de estas que puede haber inclusive en las ciudades hay algunas locales que no las conoce a nivel nacional ese tipo de aplicaciones están en una evolución constante para entender qué era lo que digamos qué es lo que la gente y el entorno les exige para ellos poder irse transformando en este momento y el ejemplo que está en la diapositiva es que Rappi empezó generando básicamente domicilios entonces tú pedías lo que necesitabas te lo llevaban a tu casa y era un servicio a domicilio donde había un cargo adicional por ir a hacerte la compra y te estaban facilitando las cosas llevándolas a tu casa pero en la medida en que empezaron a utilizar se dieron cuenta la gente que compra con qué frecuencia dónde compra para cuántos compra y en fin entonces se dieron cuenta que en su negocio podían tener otra alternativa de negocio y era esa información que tenía empezar a utilizar para poder ofrecer servicios de marketing a los restaurantes inicialmente y luego a los supermercados y hoy en día a cualquier empresa que tenga negocios con ellos entonces básicamente lo que se hace es que ellos ya hoy en día tienen un negocio de datos no es exacto el tema de venta de datos porque ellos no venden los datos como tal ellos venden los resultados del análisis de datos es decir no van a decir que Pepito compró una pizza el sábado sino que van a decir que en el sector de la ciudad tal se compran tantas pizzas en un fin de semana en tal otra sección se compra tanto alimento para mascotas en el tal día del mes ese tipo de información es la que está haciendo que que Rapi digamos haga lo que hace Google con los anuncios lo que hace Facebook pero lo está haciendo con las empresas que están utilizando servicios de despacho entonces es como como van evolucionando los negocios a raíz de lo que está ocurriendo digamos que ahí nos ayudaría a crear un mercado objetivo ¿cierto? que bueno efectivamente efectivamente de hecho si ustedes tienen un negocio en este momento es casi de lo que sea porque con ellos pueden comprar hasta seguros entonces casi cualquier cosa si vendes ropa o si vendes alimentos o si vendes lo que sea si tú puedes entrar en contacto con ellos y decir venga yo quiero vender pero yo necesito de sus servicios de análisis de datos para poder saber en donde está mejor mi mercado obviamente pues ese es el negocio también de ellos y van a obtener una remuneración del tema pero una de las cosas que me encanta y gracias por esa intervención es que cualquier cosa que nosotros invirtamos en nuestro negocio independiente del tamaño del negocio el negocio nos lo tiene que devolver si no no es una inversión entonces por ejemplo si yo si yo necesito publicitar mi producto mi servicio a través de Rappi o Facebook o Google o Instagram o la radio o la televisión o el periódico o lo que yo quiera pues yo voy a tener que pagar por eso si yo pago por eso yo esperaría que en el mejor de los casos lo que yo venda por haber hecho esa publicidad me retorne el valor que invertí yo para poderlo hacer si no no hay negocio o sea no qué sentido tiene que yo esté invirtiendo de un bolsillo para que llegue la plata por el otro pero nunca recupere lo que invertí entonces pues algo no me cuadra en esa ecuación entonces la idea es que cualquier cosa que ustedes inviertan en digital o en físico o en lo que sea en sus negocios no importa el tamaño que tengan sean ustedes individualmente un negocio donde ustedes producen o distribuyen algo o sean ustedes parte de una empresa de 5 mil personas o sean ustedes el dueño de una multinacional de 8 mil 80 mil usuarios perdón empleados no importa el tamaño que ustedes tengan cualquier moneda que ustedes gasten en algo del negocio el negocio se los debería devolver si no no es negocio ¿listo? entonces yo voy a sacar un plante un poquito de dinero para arrancar el negocio lo saqué de mi plata de mi bolsillo para arrancar pero nunca me lo devolví ¿cómo sé realmente si el negocio si está funcionando o no si yo tengo con respiración artificial le di un dinero que él no ha podido recuperar pero como yo lo aposté no lo he pedido de vuelta y el negocio si yo lo pidiera de vuelta ¿me lo puede devolver o no? si me lo puede devolver que ya lo recupero y puede seguir andando si no no lo puede devolver todavía pero ¿cuánto tiempo necesita para devolverlo? que es otro tema que la inversión se recupere en tanto tiempo pero es tenerlo en cuenta o sea para que le pierdan el miedo de pronto al invertir en publicidad o al invertir en pauta cuando ustedes invierten en pauta no son ustedes es un negocio el que lo está haciendo y el negocio se lo tiene que devolver entonces eso les tranquiliza un poquito en el momento de voy a invertir X dinero en una pauta en Facebook o en Google o en donde sea entonces para que lo tengan también como presente bueno la tercera tendencia que tengo aquí son procesos de marketing y básicamente es automatizar cada vez los procesos de marketing hay empresas que están especializadas en eso hay empresas que son mucho más complejas que otras hay unas muy costosas hay unas económicas hay servicios gratuitos también en algún momento o sea ustedes pueden encontrar empresas que les permiten automatizar procesos de marketing gratuito si ustedes pueden automatizar procesos electrónicos gratuitos y hacerle seguimiento y saber quién los abrió y quién no y cuándo los abrió y todo eso y si no tienen más de mil personas en su base de datos les puede salir gratis entonces ese tipo de herramientas ocurren ustedes necesitan que les soliciten citas supongamos que ustedes tienen un no sé un salón de belleza o una peluquería y ustedes quieren que la gente les solicite la cita para poderlos atender en determinada hora y ustedes saben cuántas citas tienen hay herramientas que les permiten hacer esas citas son gratuitas y ustedes no van a meter demasiadas características y es solamente para reservar la cita y se las conecta con su calendario de Google y les avisa al correo electrónico como alguien pidió la cita y pueden tenerlo gratis y si quieren pagar hay herramientas que uno dice no es que realmente me cobran 5 dólares 10 dólares al mes si una herramienta me cobra 10 dólares al mes son como digamos redondeados mal redondeados 3 mil pesos que 30 mil pesos al mes y si yo no puedo pagar un mil pesos diarios y que el negocio me los devuelva para hacer una mejor venta pues yo debería analizar el negocio en que estoy entonces yo lo que estoy invitándolos así como empujándolos un poquito es a que le pierdan el miedo al tema digital de alguna manera ya ustedes tendrán un módulo de marketing digital y podrán ver un poco más de ese tema pero desde aquí desde el punto de vista de la transformación como personas necesitan es perder el miedo de hacerlo yo les voy a enseñar a hacer el marketing ahora alguien más se los enseñará pero mi tarea en este momento es que ustedes se den cuenta que de cada uno de nosotros depende que todo lo que venga aquí en adelante en digital ocurra ¿listo? puedo hacer el curso todas las veces que quiera pero si mi mente no dio el paso de pronto no voy a poder seguir bien cuarta lección tendencias y optimización perdón tendencias el tema de televisión ustedes se dan cuenta que la televisión se ha ido rediseñando ¿no? y entonces pues primero empezó Netflix Netflix me ofrecía películas que ya han pasado luego empezaron a ofrecerme producciones directamente de ellos luego llegó no sé Movistar TV luego Claro TV luego Tigo TV y todos te ven empezaron a generar una serie de canales pagos luego llegó HBO luego Amazon o en el orden contrario luego Disney y han salido plataformas y plataformas que están llegando llegando a al mercado digamos de la televisión pero la televisión no solamente ha cambiado en ese sentido o sea esa es una forma se rediseña y los canales por suscripción cada vez son mayores pero no solamente eso la publicidad en la televisión cambia muchísimo también entonces ustedes hoy en día ven un programa un reality y el reality les dice en internet visiten tal página y en esa página van ustedes a ver no sé cosas que les memorabilia como llaman o souvenirs del programa y hay gente para todos o sea ahí los compra entonces no se extrañen si ven en la casa de alguien el vaso de yo me llamo o el o el o el la pesa del desafío o cualquiera de estas cosas porque lo compraron a través les llamó la atención y lo compraron a través de las tiendas virtuales que han abierto los canales de televisión y creo que no es potencializar lo que ellos están ofreciendo durante sus producciones y sus programas bien otra tendencia que hay el tema de videojuegos en los videojuegos pues ya no solamente están ya no se encierra uno yo con yo en mi casa a jugar sino que están las redes entonces la gente se conecta entonces estás participando en equipos jugando desde tu casa con otras personas que están compitiendo contra otros equipos formados en cualquier parte del mundo literalmente entonces al final hay mucha interacción por ese lado pero por otro lado están también lo que se denominar los esports que son como los juegos deportivos hagan de cuenta las olimpiadas los deportivos pero a nivel digital entonces el fútbol digital el baloncesto digital el béisbol digital diferentes tipos de juegos en donde las personas están jugando y literalmente se vuelven como canales Twitch por ejemplo es un canal que le permite ver a la gente enfrentamientos partidos en vivo digamos entre comillas entre dos equipos que están jugando por juegos digitales entonces no no me transmiten un partido de fútbol del estadio sino un partido de fútbol de FIFA 2021 o 2020 que estoy yo jugando en equipos con personas distribuidas en todo el mundo que armaron los equipos y alguien viene y se sienta a verlo pero al verlo no solamente está participando el partido viéndolo sino que tiene la posibilidad de apostar de comprar también souvenirs de ver publicidad que a veces no es ni consciente que la está viendo entonces en los videojuegos también son una tendencia súper importante allí el otro es el famoso streaming shopping que es como la evolución de las televentas antes uno salió en los programas de televentas entonces mientras el programa se llama ya le doy no pague uno no pague dos pague tres pero lleve cinco y bueno en fin cualquier cantidad de pruebas de promociones y demás ya se soltó el agua cero de promociones y demás y las personas lo que hacen básicamente es mientras está el programa pues hacen sus llamadas pero que ya no es televentas sino que tengo una transmisión a través de cualquier red social un live de instagram o un live en facebook o por youtube y mientras dure el live están haciendo promociones y por la promoción tú te conectas a través de un de un whatsapp de un whatsapp business por cierto para poder tener más información y finalmente estás haciendo una serie de promoción y todo el tema haciendo streaming shopping como es el nombre digamos técnico del tema y es haciendo transmisiones en vivo en donde puedes comprar en ese momento pero pues ya lo estás haciendo tú desde tu casa con tus productos y servicios para un mercado que has venido capturando poco a poco entonces no vas a tener que pagar estudios de televisión ni camarógrafos ni espacios de televisión sino que armas tus propios canales para hacer el streaming shopping y tú lo anuncias entonces el próximo sábado de 4 a 5 voy a tener una promoción a los que se conecten en vivo y entonces la gente que se promociona todo el tema se van a conectar en vivo pero esa conexión en vivo no solamente hace que tú los veas o que ellos te vean a ti sino que otras personas que no sabían que existías empiezan a conectarse también entonces empiezan a generar promoción y demás entonces son tendencias súper interesantes que a veces uno dice bueno porque hay gente que le va como también en las redes y hay otros que como que no sabemos qué nos está pasando porque porque yo puse mi tienda en instagram y siguen los mismos tres gatos mi mamá mi papá y mi tía y nadie más me sigue y porque uno ve los otros allá que ahora tienen 10 mil 20 mil seguidores y hacen promociones pues porque están utilizando ese tipo de herramientas que pueden estar ocurriendo hacen en live un streaming hacen una oferta de esa ahorita y la siguiente de la gente que se perdió las ofertas de esa hora pues va a querer estar conectada en la siguiente para no perdérselas pues es el mismo efecto de las televentas pero pues en canales digitales bien continuamos más tendencias bueno eventos virtuales y formación tarán aquí tenemos un evento virtual y de formación en donde pues tenemos una serie de contenidos les estoy contando en vivo tipo webinar cómo funciona pero luego van a tener acceso a una plataforma donde la plataforma van a tener la información más en detalle van a tener ejercicios van a poder hacer pues muchos más digamos talleres dejar tareas colaborar y contribuir con sus demás compañeros en foros y demás entonces ese tipo de espacios pues son esos eventos virtuales y de formación que están ocurriendo entonces ya no solamente esta clase en vivo sino foros en vivo pequeños en vivos de 10 minutos o 5 minutos que puede hacer uno en determinado momento para resolver dudas no sé o sea puede haber yo les podría no lo estoy haciendo en este momento pero podría decirles envíenme las preguntas que tienen al chat y la pregunta que más se repita es la que voy a resolver en un live de 5 minutos pasado mañana a las 7 por dar un ejemplo y entonces estoy generando eventos virtuales y de formación pero utilizando las herramientas que hay bueno el siguiente es inteligencia artificial y machine learning básicamente allí lo que tenemos es bueno herramientas que permiten analizar digamos la información que hay como lo harían las personas hay un tema que separa la inteligencia artificial y el machine learning y es que la inteligencia artificial es el la toma de decisiones con datos el machine learning es el aprender de los datos ambos utilizan los datos ambos utilizan pues todo el tema y son muy relacionados están muy de la mano si pero el machine yo no puedo hacer inteligencia artificial si no le he enseñado a mi máquina a aprender de los datos que tiene o sea hay dependencia pero pues una vez que ya ha aprendido yo podría pedirle a la máquina que tome directamente las decisiones o que me dé recomendaciones que es el mundo ideal el mundo ideal dice yo le pido a la máquina recomendaciones y yo decido y ella va a tomar recomendaciones entre las mejores decisiones posibles eso puede pasar listo esa es otra tendencia la otra es inteligencia artificial y realidad aumentada bueno machine learning les decía ahora es el aprender la máquina aprender los datos la realidad aumentada lo que hace es que lo que yo tenga en mi entorno digital lo puedo complementar con perdón lo que tengo en mi entorno real lo puedo complementar con realidad aumentada van hay diferentes tipos de ejemplos hay cosas que van desde digamos temas en línea donde yo puedo entrar y darme cuenta de cómo hago un ejemplo digamos si ustedes quieren ver cómo se les ve un peinado o un traje ustedes podrían abrir una aplicación y les toma como una foto o les pone como una de cuenta un filtro por ejemplo los filtros es un tema de realidad aumentada ese es un buen ejemplo los filtros de instagram o de o de tiktok en fin de snapchat y demás son son realidad aumentada porque yo con un filtro o sea en el mundo real estoy yo solo pero al ponerme aquí me aparece el muñequito a un lado me aparecen las pestañas que no existen me aparece un entorno gráfico que no que no existe en realidad entonces ese tipo de cosas son realidad aumentada ¿por qué? porque parte de la realidad pero la aumenta con cosas que no están ahí si solamente están en el mundo digital ese es el tema de realidad aumentada bien está el tema de optimización perdón de distanciamiento social bueno en esas tendencias el tema de distanciamiento se volvió una tendencia si no sé si a alguna persona le ha pasado pero inclusive hasta hay sitios donde los computadores funcionan por turnos si no es que digan no es que el café internet que tengo porque todavía existen cafés internet tengo los computadores por turnos y eso era así desde la época antigua pero el tema es que hoy en día puede haber puestos de trabajo literalmente en fábricas de productividad de algún tipo entonces supongamos que yo soy desarrollador de software y tengo una empresa de desarrollo de software donde tengo 20 personas pues yo podría decir no tengo solo 10 computadores 10 puestos de trabajo y ellos se lo rotan entonces va un turno que va de 6 de la mañana a 2 de la tarde como si fuera una empresa de producción y producen pero software luego a las 2 de la tarde llega otra persona que se va a las 10 de la noche y luego a las 10 de la noche va a llegar a las 6 de la mañana tengo 3 turnos de producción pero solamente tengo una planta para la tercera parte de la cantidad de personas entonces voy a tener una planta para 8 personas pero tengo 24 trabajando ¿por qué? porque es que antes tenía los 24 en la empresa pero por el distanciamiento me tocó abrir espacios y ya no sé dónde meterlos y lo que hice fue cambiar turnos de trabajo entonces es una consecuencia digamos de una tendencia actual otra 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 tendencia es el tema de los puestos de trabajo virtuales entonces aquí estamos todos en alguno de ellos qué pena me tomo un trayito de café por los que llevo como hora y pico hablando bien entonces en los puestos de trabajo virtuales básicamente el computador funciona también por turnos era lo que les estaba contando ahora entonces el distanciamiento obliga a que ello ocurra los puestos de trabajo virtuales digamos son una de esas consecuencias para poder que las equipos de trabajo sigan funcionando y el otro es el teletrabajo es diferente no es un teletrabajo que trabajo desde casa son dos tipos de contrato diferentes pero no va a entrar en esa disyuntiva en este momento solo para que lo tengan presente pero no es lo mismo estar en teletrabajo que estar en trabajando que trabajo en casa son dos cosas distintas y básicamente a qué se refiere es el teletrabajo el trabajo desde fuera de la oficina es que pues como yo ya no podía ir a la oficina pero tenía que seguir trabajando entonces mucha gente se conectaba desde su casa o desde sitios cercanos a su casa para poder conectarse a su oficina entonces vienen oficinas virtuales desde mi casa pueden ver oficinas tipo co-working donde pues hay un edificio con una serie de oficinas que alquilan por ratos y pues uno va y se hace en esa oficina y luego se va y llega otra persona no es el computador sino el espacio físico del trabajo y allá tiene internet y tiene cafecito y tiene secretaria que le recibe las llamadas y bueno todo ese tipo de cosas pero es compartido todo es compartido entonces ese es digamos parte de lo que ocurre con las oficinas virtuales y es que son espacios compartidos que pues la gente puede estar utilizando allí listo que más tendencias tenemos bueno está el tema de blockchain alguien aquí no ha escuchado de las ciber monedas bitcoin ethereum no sé xrp hay alguien que no haya escuchado de las ciber divisas que no en Colombia no se pueden llamar ciber divisas no se pueden llamar ciber activos legalmente porque no son una divisa legalmente aceptada pero uno habla de ciber activos esos si son activos entonces los ciber activos o ciber monedas o ciber divisas por ejemplo están basados en una tecnología que se llama blockchain blockchain es básicamente una pues si traduzco literaria es una cadena de datos una cadena de bloques perdón que es la forma en que se almacena toda la información que esté dentro de estos sistemas entonces en medio de esta revolución digital está el tema bueno ahí hay cosas financieras cosas legales que hay que tener en cuenta y uno como hace para estar tranquilo de que lo que lo que está ahí si es en el mundo real uno hacía un documento y le sacaba fotocopia lo llevaba a una notaría el notario los veía el original la copia son igualitos ponía un sello donde se aplicaba que si hicieran iguales pero cuando estamos todo en digital ¿qué me garantiza a mí que la copia mía es la misma que tiene la otra persona donde le cambio el nombre y con la cantidad de editores que hay pues para poder entrar a editar fotografías cosas en internet no tengo ni siquiera que comprar una plataforma para hacerlo ese tipo de cosas harían que bueno la confianza se vea totalmente minada frente a lo que puede ocurrir ¿cómo lo solucionan? a través de sistemas como el de blockchain que permite que lo que haya ahí es totalmente ¿cómo se dice? íntegro porque no hay forma de duplicarlo no hay forma de clonarlo no hay forma de alterarlo de ninguna manera ¿por qué el sistema fue diseñado de esa manera? entonces básicamente el diseño del blockchain lo que hace es utilizar como unas pequeñas pequeñas o gigantes redes de comunicaciones donde a cada computador de esa ubicación le da un pedacito de información y al final entre todos están almacenando la totalidad de la información no pueden atacarlo porque si atacan uno están los demás que lo pueden respaldar no pueden modificar uno están todos los demás que respaldan que la copia pues ya no es ya no está ¿cómo se dice? íntegra la copia que modificaron entonces todo hace que blockchain sea como el eje de todo lo que significa movimiento financiero dentro de las redes y una de las utilizaciones de blockchain es pues la famosa moneda digital o ciber divisa como no debíamos decirlo en Colombia que es el bitcoin ¿listo? bien automatización bueno la idea es que cada vez hay más procesos automáticos vamos a ver la palabra automatización dentro de todo el curso muchas veces y la automatización básicamente es coger una herramienta un proceso repetitivo y hacer que lo haga una máquina o un computador si es repetitivo y se puede seguir replicando pues para que tenga una persona haciendo lo mismo todo el tiempo si puede tener una máquina que lo haga y no se canse no vaya a almorzar no desayune no se enferme no pida horas extras nada o sea una máquina va y lo hace y lo que hace es la persona es la entrena entonces la máquina personal lo programa le enseña cómo es y se va luego viene y mira que está bien todo bien y se va y ah que hubo un problema en la máquina y se bloqueó antes vengo y miro cuál fue el bloqueo la solución y me voy entonces ese tipo de cosas ocurren cuando estamos hablando de de blockchain pues como como una herramienta también de 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 integridad de datos si bien por último en esta diapositiva tenemos el tema de la inteligencia artificial inteligencia artificial la he nombrado más hace un rato y básicamente es es tomar cada vez más decisiones de manera automatizada inclusive nosotros mismos dentro de nuestro nuestro celular y dentro de nuestra nuestra entorno tenemos inteligencia artificial muy sencilla entonces el autocorrector por ejemplo de un celular es algo de inteligencia artificial porque en la manera en que ustedes van avanzando les va sugiriendo palabras que se encadenan con las anteriores y les permite solucionar o escribir un documento mucho más rápido porque casi que les va adivinando que puede escribir el corrector tiene cosas como esas les pueden empezar a utilizar o explorarlas también como que ah bueno listo entonces de inteligencia artificial también puedo empezar a tener yo cosas no tengo que irme a la NASA a que me dejen entrar a un computador para ver ay aquí hay inteligencia artificial no ya cada vez es más común cada vez está en todas partes y podemos utilizarla cada uno ya elementos digamos de la transformación de la cultura que tienen que ver con la cultura organizacional entonces uno tiene que ver obviamente con el tema de salario y incentivos emocionales para el tema de calidad de vida de las personas yo no conozco la primera persona así a lo contrario que dice que trabaja literalmente por gusto que así no le pagaran seguiría haciendo lo mismo yo conozco el que hace cosas que haría por las que no le pagaran pero que trabaje aunque no le paguen nada ¿por qué? pues porque es que las personas necesitan vivir necesitan alimentarse necesitan comprar cosas y ahí es donde entra el tema de la de los contratos y la compensación entonces la compensación básicamente es eso es como me pagan a mí por lo que estoy haciendo hoy en día pues hace parte de todo el tema también digital porque pues yo tengo que traer personas preparadas para resolver lo digital o para construirlo personas que estén empapadas dentro del tema de la digitalización de procesos entonces ahí viene porque porque es muy importante que usted lleven esa formación en este tema de del mundo digital así lo que vamos a hablar sea de la compensación de los procesos que tiene en la cultura organizacional también está el tema de innovación de procesos del talento humano es decir cómo estamos llevando el talento humano a las empresas muchas empresas antes ponían clasificados o le pedían a una persona vea tráiganme la hoja de un familiar o un amigo que quiera trabajar acá pero cada vez es más complejo porque las personas cada vez se amarran menos de un trabajo cada vez están más tranquilas sabiendo que hay más trabajos para hacer entonces ah no yo voy a trabajar allá ah que no les gusta lo que hago como algo pues el problema va siendo de la empresa ustedes verán qué hacen conmigo me pasan la carta me echan pero me indemnizan ustedes verán qué hacen pero básicamente lo que están haciendo es definiendo que esos productos de talento humano tienen que estar totalmente alineados con la necesidad digital hoy día entonces si estoy buscando una persona para comercial para contabilidad para finanzas para producción y no hago en sus pruebas que me demuestre que si tiene competencias digitales de pronto estoy perdiendo el tiempo como reclutador de talento bien el tema de atracción de talento se ha vuelto también como muy importante es decir ustedes sean empresas de productos o servicios o ustedes quieran trabajar en una empresa las empresas más importantes están poniéndole cuidado a lo que es la atracción de talento a través de las redes sociales y no se trata de publicar un clasificado se trata de generar confianza como dijimos al principio se acuerdan que la confianza garantiza que haya venta entonces si yo empiezo en mi empresa a publicar cosas que hacen darse cuenta a las personas de que lo que yo hago lo sé hacer de que mi experiencia es buena de que he trabajado con buenas empresas en fin ese tipo de cosas las voy haciendo poco a poco poco a poco yo ahí puedo estar tranquilamente definiendo como voy a atraer el personal y si yo ahí no incluyo los temas digitales como puedo saber luego que las competencias que llegan si son las que necesitan se empieza a complicar el asunto entonces ahí hay que tener en cuenta eso ¿por qué? porque la mayoría de las mejores ideas vienen de la gente que llega a mi organización pocas veces llega una idea de afuera que sea súper súper ganadora ¿por qué? porque la persona que llega de fuera de la empresa no tiene idea realmente de cómo funciona no conoce al cliente hay teorías y hay teorías que explican cómo puede funcionar un cliente cómo se le habla cómo son las campañas pero realmente el que está día a día con los clientes es el que sabe realmente cómo tratarlos cómo funcionan qué hacer con ellos entonces allí eso tiene que estar como parte del tema de atracción de talento no solamente para las áreas de tecnología porque uno antes decía no necesito una persona que sepa de algo digital y de una lo encasellamó con tecnología hoy en día puede ser de cualquier área porque ya todas las áreas tienen de manera transversal un buen alcance tecnológico listo otro tema de atracción de talento es que el trabajo donde es el lugar donde la persona está llevando a cabo el trabajo sea muy atractivo que sea un atractivo no tiene que ser no puede ser megaplex de google ahí no no necesariamente podría ser pero no pero sí que sea amable que sea iluminado que tenga no sé facilidad de cerca que tenga el cafecito una cocinita para cuando llegan comida bueno en fin cosas que hacen que que las personas se sientan a gusto donde están eso hace que que las personas también se queden y entonces el tema de la retención de talento va si la persona siente que trabaja en un lugar adecuado y que se dé respeto y se te encuentre el trabajador acuérdense que decía hace rato que el cliente va en el centro pero cuando estoy haciendo proyectos donde el cliente es mi propia empresa pues el colaborador es el centro la gente que está haciendo parte del equipo listo hay que hacer el trabajo sea seguro y pues cumplir obviamente con todas las labores obligatorias que estaban en la diapositiva anterior pero que la gente a veces las deja pasar de largo y por último es el de reconocer la importancia es decir la atracción de talento es de reconocer la importancia no solamente lo importante que es el empleado que llega sino también de lo importante que puede ser la empresa frente a la sociedad o la empresa frente al entorno o el sector donde se encuentran para que hagan match entonces entre la misión de la empresa es la misión de la persona pues decirnos que a mí me gusta hacer esto prefiero quedarme aquí con esta empresa que irme a otra que me paguen un poquito más porque allá van a encontrar mi forma de pensar o de mi filosofía o de mis principios o lo que sea y no necesariamente pueda ser el dinero listo que es muy importante con la cultura organizacional que estemos muy alineados que esa visión organizacional del gerente del presidente del área que está al top de la compañía permea cada uno de los niveles y todo el mundo sepa para dónde va todo el mundo sepa que están haciendo lo mismo que van para el mismo lado que todos van a poder que todo lo que están haciendo cada uno de las personas está apoyando a cumplir una meta de la compañía y que el ayudarme a hacerlo el que yo ayude a la compañía a hacerlo pues me va a dejar una remuneración que básicamente tiene que ver con eso que los objetivos estén alineados que sea el mismo objetivo el de todos que es que la área financiera es un objetivo el área contable es otra el área TI es otra todas deben estar alineadas con el mismo objetivo que haya dejado digamos la visión general de la compañía cuando hay ese tipo de trabajo en equipo las personas producen un poco más se relacionan mejor y pues básicamente hasta generan herramientas para promover o es una herramienta para promover su estilo de vida su propio ser y poder hablar de él entonces se van a sentir bien y hoy en día suena como a viejito es que los jóvenes de hoy son felices compartiendo lo bueno entonces pues eso puede generar esta mente más de compartir que luego finalmente ahora al final del día el cierre me está ampliando mi base de clientes y futuros clientes bien una cosa acá alguna pregunta hasta ahora me cuentan listo entonces para este desarrollo de potencial lo que hacemos básicamente es generar equipos equipos de trabajo ETAB es equipo de trabajo altamente desempeñado el ATAD no ETAD el ETAD entonces los equipos de trabajo alto desempeño básicamente pues la idea es que sean más productivos que los demás si tienen un espacio más complejo en la oficina digamos que se hacen equipos más chicos para durar metas más rápido sin embargo pues eso tiene sus procesos contra como en todas partes entonces básicamente estos grupos que son los los equipos de trabajo de alto desempeño pues se deben crear en las empresas multifuncionales multidisciplinarios pero también estar haciendo seguimiento y estar haciendo como balances para ver en qué en qué estado están siempre bueno transformación digital en los modelos de negocio aquí vamos viendo los modelos de negocio son aquellos que me permiten monetizar el dinero de lo que hago en mi empresa entonces yo digo yo produzco y lo que yo produzco lo vendo a través de distribuidores mi modelo de negocio son los distribuidores no yo produzco lo que yo produzco lo produzco lo vendo a través de internet porque hay personas que hacen una flota de digamos de vendedores una serie de personas que me siguen entonces pues yo soy digamos una persona que les da información y los atiende bien y ellos se encargan de difundirme el producto o servicio entonces esas personas que están allí que hacen parte del modelo de negocio si están están como como repartiendo difundiendo la señal bueno que pena antes de pasar para que me puedes dejar ver un momentico la alineación con la visión organizacional la esa es la última parte es que no alcancé a tomar una cosita listo alguna pregunta no a mí a mí me llamó un apunte me llamó mucho la atención el tema de de que la visión de del trabajador debe ser como alineada con la con la visión de la empresa porque digamos ahí el trabajo es más es más chévere es más objetivo es mejor porque de alguna manera uno se siente como no trabajando sino desempeñándose como pez en el agua sí es el pago por hacer lo que le gusta en la parte de talento humano como poder hacer esa selección me parece genial o sea no lo había tomado desde ese punto de vista si hay gente que va al trabajo marcada entonces el trabajo no fluye no no se optimiza con una persona que está haciendo lo que le gusta del trabajo se optimiza más me pareció muy muy bueno eso no lo había tomado desde el punto de talento humano así me pareció chévere me alegra que les haya servido hay una frase de Shrek en donde aparece que llega uno de los personajes y le dice trabajando duro o durando en el trabajo hay mucha gente que sí que su misión es ir a durar en el trabajo entre más dure pues no lo saquen pero está ahí haciendo lo mínimo legal exigido mientras que hay otros que sí están trabajando duro y están haciendo las cosas que las cosas pasen entonces es importante esa alineación de la visión más que la visión del negocio es de la de la de características que permitan hacer ese match entonces si la persona es de gestión humano de talento humano sabe que el perfil de la persona es que sea innovador que sea así que esté alineado porque estamos en una fase que va a aumentar eso pues el match va a ser mucho mejor pero esa alineación que hay pues va a permitir lo que tú dices que se trabaje mucho más ameno que sea un trabajo mucho más productivo que al final no esté realmente de una colaboración y eso es vital en que en que esos aspectos que no son técnicos que son los que son las famosas habilidades blandas y demás hacen su aparición y en la transformación digital es súper importante ¿por qué? porque la transformación digital no tiene nada que ver con tecnología porque la transformación digital depende de la mentalidad de las personas ¿listo? entonces ahí es donde se reafirma un poquito todo eso que hemos venido hablando en ese sentido bien entonces veamos a la siguiente unidad que se saltó muy rápido entonces la la transformación digital en el modelo de negocio en los modelos de negocio los modelos de negocio básicamente hacen referencia ¿a qué? a cómo monetizo mi dinero ¿sí? cómo como yo como yo logro que el dinero llegue a mí yo les hacía el ejemplo si yo trabajo a través de un canal de venta o a través de distribución ese es mi modelo de negocio entonces la idea es que en este caso pues la idea que tenemos con el tema de transformación digital en los modelos de negocio es identificar cuáles son los cambios que requieren los modelos de negocio de las organizaciones para seguir compitiendo en el mercado es decir ¿qué tengo que hacer para que mi modelo se mantenga o si tengo que cambiar el modelo para que la empresa se mantenga? pero tiene mucho que ver con eso nosotros acabamos de pasar por una transición de muchos modelos de negocio en nuestro entorno en la vida tradicional todos conocemos alguna tienda que dejó de ser física y pasó a ser virtual todos conocemos alguna tienda que sin dejar de ser física le creó un modelo de negocio virtual a su tienda no hablo de tienda literalmente de la tienda de barrio una tienda de cualquier cosa de cualquier producto de cualquier servicio empezaron a tener el tema digital como una alternativa tenemos casos de empresas que literalmente cambiaron el modelo de negocio no solamente porque se dieron cuenta que el medio no era ese sino que sus clientes no eran los que ellos tenían identificaron una serie de clientes que antes no veían porque a través de la pandemia les llegaron personas que ellos no tenían en su radar y se dieron cuenta que les podía dejar mucho más rentabilidad que las que tenían antes entonces ese análisis que hacemos es el de transformación digital en los modelos de negocio tiene que ver con eso con cómo me adapto yo a lo que está ocurriendo en el entorno digital pero también cómo traigo yo herramientas digitales para que mi negocio mi modelo de negocio se mantenga o crezca inclusive o sea insisto mucho en la diferencia entre automatizar algo y realmente utilizar la tecnología el automatizar procesos pues tiene que ver con lo vamos a ver más adelante con repeticiones y demás pero en muchos casos era el momento de automatizar o de sistematizar cosas y como yo a veces lo que hicieron fue automatizar ineficiencias traer sistemas que hacen mucho más rápido lo único que hacían mal antes a mano entonces ahí es donde uno realmente tiene que analizar esos modelos de negocio y si vale la pena o no bien dentro de esos temas digitales y para el modelo de negocio hay unos principales actores son las famosísimas redes sociales y las redes sociales más que tecnología son agrupaciones de personas que tienen un fin común las redes sociales como definición no son nuevas tienen siglos ¿sí? y digamos dentro de los años recientes uno hablaba de redes sociales sin verlo de esa manera el club de deportes o el club de lectura o la asociación de padres de familia o la en fin cualquier tipo de agrupación el club de jugar bolos el de ir a jugar fútbol el de reunirse a tejer el de los catadores de café bueno en fin cualquier cantidad de estos grupos son redes sociales que a partir de un tiempo para acá lo que hicieron fue empezar a utilizar plataformas digitales para que eso esa comunicación fluyera más rápido es otra pero en los últimos 10 años junto con el comercio electrónico lo que es es el tema de la comunicación por redes sociales se convirtió en pues en una generación que en una combinación perdón que genera una cantidad de resultados comerciales bárbaros para los que las quieren usar realmente y que pues deciden que quieren aprender las a utilizar entonces las redes sociales pues no hay clientes sino realmente hay personas que tienen una afinidad como decíamos hace un rato que están más por la propuesta de valor que por lo que sea el precio bien en esa lección también tenemos el tema del marketing de contenidos el content e-commerce marketing básicamente el marketing de contenidos a lo que hace referencia es que las redes sociales pues antes servían solamente para hacer conversaciones hablábamos de cualquier cosa a veces parecía que eran conversaciones sosas infructuosas era el y que más como estás bien tú no bien no la pasamos no hacemos mucho hasta que llegaron a un punto en donde en donde si empezaron a generar valor y entonces ya empiezan a hacer conversaciones vitales para generación de confianza inicialmente pero también para ir avanzando dentro de negociaciones y demás y al final hoy en día uno encuentra personas que son amigos así como encuentra personas que se conocieron en un negocio en un almacén o algo así hoy encuentra personas que se conocieron a través de negocios digitales por temas de contenidos entonces yo leía lo que escribías porque me parecía muy chévere los vídeos que estabas haciendo lo que sea me di cuenta que es una persona que sabe del producto del tema que está vendiendo y entonces yo hago el contacto porque necesito hablar con una persona y acaban haciendo también el famoso match del que yo hablo en conversaciones con personas que finalmente de otra manera no se habían llegado esto nos atrae una serie de nuevos retos y esos retos están bueno tenemos que crear instrumentos digitales para poder llegar para poder generar información mucho más rápido para poder analizarla y tener mucho más cerca la información a lo que va y entonces hay uno decir bueno yo para qué quiero los contenidos uno define bueno voy a hacer un marketing de contenidos para qué para qué lo quiero entonces volvemos a la definición de objetivos y a la definición de ese quiero llegar a la costa en seis meses pero luego va a empezar a partir por tareas más pequeñas a algunas tareas que se le encargan al tema del marketing de contenidos y tiene que ver eso el acercamiento con las personas la generación de confianza el reconocimiento por parte del cliente de que somos una marca reconocida valga la redundancia somos conocidos y por eso me gustaría eventualmente hacer un negocio con ellos en ese caso la red social está cultivando para un posterior negocio no está trayendo registrar los que ya se se tuvieron un negocio previamente con nosotros es una forma también de llegar aquí esta manera estoy muy loca donde iba aquí ya está paso dos tres esta listo modelos de negocio 2.0 de lo online a lo digital bueno entonces el 2.0 hoy estamos en la revolución 4.0 la revolución industrial la cuarta revolución industrial industria 4.0 pero partimos un poquito de lo que había entonces el modelo de negocio 2.0 viene de lo que era online a lo que era digital como si profesca y online y digital no es lo mismo no online significa simplemente que hago presencia en el digamos en el mundo de las redes sin necesariamente cambiar los procesos de manera interna entonces yo puedo tener un un como se llama una red social todo el cuento donde puedo conectarme y hablar a nombre de la marca pero no tengo la imagen de la marca y luego alguien por allá se da cuenta que yo trabajo en la marca y dice no es que soy el vocero de la marca y cualquier cosa que dije por otro lado puede ser mal interpretada ¿por qué? porque estoy solamente utilizando temas online si hago la presencia y no me preocupo por nada más estoy allí publico y ya o significa también que digamos que hago que hago procesos en donde están iniciando el proceso en la red social pero todo lo demás vuelve a ser como era antes entonces si yo puse una publicidad en facebook la gente llamó y yo decía claro pásese por el local que está en la calle quinta número no dice mucho o sea inicié de manera online pero no la terminé de manera online entonces online hace referencia a presencia sin desarrollar los procesos de manera real el digital si hace parte de cambiar procesos yo digitalizo cuando yo digitalizo procesos es básicamente lo que estoy haciendo es no cambiando el estado y ya sino que realmente estoy automatizando varias de las interacciones que estoy teniendo con los clientes dentro de ese proceso de marketing en que me encuentro listo entonces digamos que de ahí salen las interacciones entre mi marca y las personas de mi marca y mis posibles clientes y que haga yo con ella pues si es online es solamente presencia y ya si es digital es porque ya estoy en marcha de coger procesos y volverlos al mundo digital cosas que se hacían en papel hoy las hago digitalmente pero no igualitas aprovecho las herramientas listo ese aprovecho las herramientas es otra de las lecciones que quisiera darles a ustedes es decir si a mí alguien me da acceso a una herramienta a la que sea y yo no aprovecho las características que tienen pues realmente el problema es mío porque ahí me están dando la posibilidad de seguir avanzando en conocimiento en cosas no necesito siempre que me estén diciendo que leer o que tengo que consultar sino que yo lo estoy haciendo y a medida que estoy formándome creciendo yo todo lo puedo ir digitalizando de modo que los procesos empiezan a cambiar y a generar nuevas cosas a partir de esas herramientas que he venido aprendiendo de herramientas del mundo digital listo ya casi llegamos a la mitad no pero no es el curso en esta lección cuarto hacemos referencia mucho a lo que implica tener presencia y lograr ventas ya en diferentes canales entonces cuando uno habla de omnicanalidad de lo digital al omnicanal es que yo tenía algo que estaba digitalizado ahora puedo llegar por muchísimas partes si la omnicanalidad básicamente lo que hace es decir que estoy presente en diferentes redes en diferentes espacios pero adicionalmente a eso los puedo interrelacionar a ellos para poder que lo que yo empecé por un canal lo pueda terminar por otro o sea hace referencia al tema de omnicanalidad en multicanalidad hace referencia a que yo puedo hacer lo mismo por diferentes canales no complementario entonces una cosa es ser omnicanal y es que yo llego por diferentes canales y me complemento y la otra es ser multicanal y es que por diferentes canales puedo tener exactamente lo mismo entonces un ejemplo de omnicanalidad es que por ejemplo yo tengo los zapatos que vimos que es de los que hablábamos ahora entonces compro los zapatos y me da un código QR para conectarme con un grupo entro al grupo y entonces me empiezan a dar tips de cómo de cómo limpiarlos de con qué combinarlos de ese tipo de cosas y en ese me invitan a un video donde me me cuentan cómo hacerles mantenimiento entonces yo estoy complementando la información desde diferentes medios en el otro concepto el de multicanal básicamente lo que estoy haciendo es bueno yo puedo vender por todos los canales diferentes pero lo que voy a obtener es básicamente lo mismo o sea es como llevar réplica no estoy complementando sino replicando las cosas hacia diferentes espacios y está uno que se llama el FIGITAL básicamente el FIGITAL hace referencia a la mezcla entre físico y digital entonces cuando yo tengo digamos la posibilidad de ir a ver un producto en una tienda probármelo medírmelo pero luego dentro de internet con un código QR que encontré allí y lo pido que me lo queden a mi casa ahí hay un tema de FIGITAL es una experiencia física y una experiencia digital que están alineadas están conectadas pero no son la misma experiencia no es lo mismo es decir una experiencia FIGITAL me permite digamos combinar el mundo físico con el mundo digital hay otro ejemplo que es que está ahí escrito y es que son por ejemplo las cocinas ocultas las cocinas ah no yo no lo escribí pensé que lo he escrito en una diapositiva que son las cocinas ocultas no sé si todos saben de pronto muchos no lo saben empresas como RAPI o Uber Eats están generando algo que llaman las cocinas ocultas y el objetivo de las cocinas ocultas es poderle responder al tiempo muy rápido al cliente perdón muy rápido en temas de tiempo de modo que cuando la persona pues se sorprenda porque le llegó rápido le llegó caliente le llegó a buena velocidad y es porque básicamente estaba cerca entonces uno podría tener un restaurante en el norte de la ciudad y un cliente que estaba desde el oriente y pues si yo desde el norte hasta el oriente me podría demorar hasta 40 minutos en llevarlo va a llegar frío va a llegar bueno en fin entonces lo que hacen es que ubican una cocina en el sector del oriente y una cocina en el sector del sur y otra en el de occidente y o siguen en el norte común y corriente pero las personas no saben que allí no hay no saben que hay una cocina muy cerca le hacen su pedido el sistema les envía la información ellos la preparan la montan en las mismas bolsas todo lo demás porque el cliente lo ha entregado de esa manera para poder que agilicen y lo que hacen es que lo llevan porque es hecho tal cual como en el restaurante pero son espacios hechos específicamente para poder atender a domicilio entonces no domicilio los domiciliarios que van a llevar a la comida a domicilio entonces en este caso esas cocinas ocultas hacen que yo pueda atender mucho más rápido muchísimo más rápido que atravesarme toda la ciudad y la gente y cómo hizo para llegar tan rápido porque solo está teniendo domicilios y está cerca de su casa básicamente es como la filosofía de lo que sería un ejemplo de finta todo me lo piden por internet todo es digital pero la parte física también la adapté para que me responda a la velocidad que me exige el entorno bien bueno venimos con los modelos de negocio modelos de negocio disruptivos que son los que denominan de esa manera porque pues básicamente mucha gente lo ve como una fantasía no hace negocio eso no es posible eso no se va a dar imagínense que cuando contaron de rápido el principio que querían hacer que antes no se puede tan locos hoy en día están haciendo domicilios fast en menos de 10 minutos usando lo de las famosas cocinas ocultas es empezar a darme cuenta realmente de esos modelos de negocio disruptivos que tan lejos pueden llegar y de donde salen listo entonces esos son los negocios disruptivos estábamos viendo un ejemplo que era el de las famosas cocinas ocultas listo y creo que aquí pasó algo pam 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 oh por dios un segundo por favor que es que se me perdieron las diapositivas allá hay que me han visto toda la presentación ahí pero hay unas que no las veían no las veía ahí como rapidito entonces volvamos a los disruptivos que estábamos acá vimos el de fin listo bueno entonces volvamos a que modelos disruptivos negocios disruptivos se llaman de esa forma porque pues lo que decía la gente lo conseguía como una fantasía eso no se va a poder pero resulta que se ha podido y más aún se ha podido y han crecido de manera estambótica espectacular muy ruidosa entonces ahí está Rappi por ejemplo entre los ejemplos colombianos hay uno que se llama KiwiBot no sé si lo han escuchado nombrar son pequeños robots que están ya en algunas calles y en sus campos universitarios en Estados Unidos llevando domicilios de manera automática ya no hay una persona sino que es el aparatico y KiwiBot fue probado por Rappi por ejemplo son empresas diferentes pero Rappi son unos pilotos usando KiwiBot Uber Eats por ejemplo está haciendo pilotos para poder llevar comida en drones si no tener una persona que vaya a la reconvención que llegue el drone usted coge la cajita y la agarra la amarra en el drone y se va y se le entrega a la persona que te lleva entonces ese tipo de cosas están ocurriendo y la mucha gente dice no eso no es posible eso es fantasía pero no no es fantasía ahí está listo les contaba el streaming e-commerce ah ya si que pasó les estaba contando demasiado cuando les contaba que los íbamos a ver les conté que era el streaming e-commerce en ese momento ya por la verdad que no me cuadraran las diapositivas que pena ajustando tornillitos en la primera emisión me disculpan bien entonces este pues ya los vimos ya les conté que era el streaming e-commerce o sea que lo podemos pasar mucho más rápido es vender utilizando emisiones en vivo las bodegas compartidas no hablamos de ellas les cuento de que se trata básicamente es como tener bodegas muy cercanas así como tenemos las cocinas ocultas tenemos las bodegas muy cercanas entonces por ejemplo ustedes tienen distribuyen digamos ropa si ustedes venden tienen una tienda de ropa virtual lo que sea y ustedes saben que hay clientes que les compran supongo que ustedes están en el no sé cerca del aeropuerto de Bogotá eso es contigo cerca del aeropuerto de Bogotá y ustedes tienen ahí su sede y esa es su bodega pero saben que en el norte de la ciudad por allá por cedritos tienen una cantidad de clientes y por allá por el lado de no sé por bueno yo no conozco mucho Bogotá por otra parte digamos hacia el sur cerca hay otra cantidad de clientes entonces ustedes en lugar de estar despachando desde su sede para todos por allá de ustedes se consigue una bodega compartida muy cerca al área y esas bodegas de logística compartida lo que hacen es que ofrecen servicios a diferentes proveedores entonces ellos lo que hacen es despachar desde allí solamente despachar para que les llegue mucho más rápido a la gente así como en las cocinas compartidas ocultas perdón lo hacen para que desde una misma cocina salgan de diversos restaurantes lleguen muy rápido a su destino de las bodegas compartidas lo que hacen es llevar lo que ustedes se están vendiendo mucho más rápido pero eso viene en una teoría mucho más grande o sea realmente viene desde la teoría de distribución que tiene Amazon por ejemplo o que tiene Linio en Colombia que son empresas muchísimo más grandes Mercado Libre también lo tienen y es que ya empiezan a utilizar inteligencia artificial para poder definir eso entonces lo que hacen es que si ellos saben que supongamos Mercado Libre él sabe que ustedes venden productos por Mercado Libre digamos que ustedes producen no sé vestidos de baño entonces ustedes producen vestidos de baño y ustedes venden a través de Mercado Libre ese es su canal digital entonces Mercado Libre se empieza a dar cuenta de que ustedes hay muchísimas personas que les están comprando desde el Valle del Cauca y les están comprando muchísimo desde Antioquia y muchísimo desde Cartagena entonces en esas ciudades lo que hacen es que ellos tienen unas bodegas líneas de una bodega allá entonces les dije a ustedes vea despacheme tantas unidades de estos vestidos de baño a la bodega de Medellín y tanto a la bodega de Cali porque la inteligencia artificial de mi sistema me dice que allá en los próximos tres días le van a comprar dos entonces para que la persona le lleguen súper rápido y tengan se acuerdan de la experiencia uh llegó rapidísimo de un día para otro me llegó súper rápido es porque ya habían hecho el análisis de compra de las personas y del entorno donde están y han podido predecir digamos esas ventas entonces se estaban preparando para poderlas atender esas bodegas compartidas pues en pequeño funcionan como el ejemplo de la ropa que les estaba contando pero en grande funcionan con temas de inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas otro modelo de negocio que se tiene interesante es el famoso dropshipping que no es más que yo le compro al fabricante y el fabricante le despacha a mi cliente y entonces yo nunca toqué ni vi el producto pero sí me quedé con una comisión por haberlo vendido entonces básicamente yo monto un catálogo de productos o servicios en donde yo los estoy vendiendo pero no tengo ni nada de inventario en mi casa o en mi empresa cuando alguien me pide el producto yo lo que hago es que lo pido al fabricante y digo si usted va a comprar por ejemplo no sé unos unos MOOCs unas tazas entonces entonces usted dice bueno listo yo no tengo tazas yo vendo tazas pero no tengo tazas entonces le muestro las fotos de las tazas bonitas todo el puente y ustedes me compran a mi las tazas yo lo que hago es que le digo al vendedor de tazas al de verdad que si las fabrica le digo pues por correo electrónico por el sistema o por el teléfono dependiendo que tan avanzado esté le digo oye parce oye parce necesito que me envíes estos seis pocillos o estas seis estas seis tazas a doña Lucía que los compró en Medellín entonces ah listo claro doña Lucía me las vio en la página mía o en mi medio digital me las compró me consignó a mí yo lo que hago es que le digo allá al proveedor de las tazas venga aquí está la plata de las tazas mándese a Daniel Lucía a Medellín y a mí yo me quedo con la comisión entonces tengo una tienda donde no tengo inventario ese es el famoso dropshipping yo tengo tiendas en donde yo compro y vendo pero no toco el inventario o sea le compro al proveedor cuando tengo el pedido hecho y como yo ya tengo el pedido hecho pues no tienen que llegar acá el logístico simplemente llega y lo recoge allá servientrega coordinadora el que sea lo recoge allá y pum se lo lleva a donde el cliente lo pide ese es el dropshipping bien gestión de cambio en los procesos de transformación digital bueno ya estamos llegando al final prácticamente de lo que es el tema de gestión de cambio y toda esta cuestión de transformación digital no es que la clase sea la única ya ustedes van a tener acceso a la información van a haber muchas más quería contarles en esta clase en vivo un poquito como va de que va el tema entonces voy a pasar un poco rápido en el tema de gestión de cambio porque pues ya estamos básicamente sobre el tiempo y tengo otro otro curso en Simita entonces básicamente lo que tenemos es que hablar un poquito sobre la gestión de cambio en los procesos de transformación digital como aquí pues digamos vamos a ahondar un poquito en la información de lo que se involucra pues de cómo se impacta cómo impacta la transformación de las personas yo pensaría que lo tenemos que continuar en nuestra siguiente sesión entonces digamos que esta fase la terminamos luego ya vamos a andar un poquito más en algunos de los puntos quería básicamente pues saludarlos darle la bienvenida iniciar con los temas y pues vamos a a ir cerrando aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta Lina tú estás todavía por ahí Lina no está Lina se fue vamos a ver qué pasó tengo tantas ventanas abiertas que a veces me confundo bien entonces vamos a vamos a dejar aquí básicamente para para poder tener el inicio unidad 3 gestión de cambios de transformación digital y con esto vamos a llegar hacia el final tengo por acá algo en el chat eh si tienes la hora si si dame un segundo yo valido algo aquí en mi agenda pero si la clase que tenemos ahora es con un link diferente yo tengo transformación digital con otro grupo el intermedio ustedes tienen otra materia no creo que tengan transformación digital básica vale yo creo que esa es la diferencia más grande entonces eh vamos entonces a bueno no me llegó el enlace si tengo el enlace se los hago llegar por correo o por o por algún otro lado para que nos hagamos la llamada lista virtual si alguien si alguien de los que de los que alguien de los que llegó cuando yo después de que había llamado lista está en este momento por favor me avisa me manda un chat para yo poderlo poner aquí en la lista de una vez no pues la siguiente clase tenemos es seguridad digital si con leonardo barros ajá leonardo creo que ya llegó porque lo vi entrando este es su enlace este enlace de ustedes leonardo estás aquí cierto o sea seguimos buenas tardes como están como han pasado ah bueno listo muchas gracias profesor si listo gracias muy buena la clase bueno me alegra leo una pregunta leo tú tienes tú tienes el enlace de asistencia no estuve comunicándome con la señora angélica pero el enlace de asistencia como que no está activo todavía listo solamente llamamos estoy esperando yo le acabé de escribir para que me mande el enlace junto con el listado porque el listado yo si lo tengo el listado listado el excel pero el enlace para que ellos lo diligen ese no está todavía bueno niños niños chicos leonardo te dejo un grupo excelente yo de vos les daría como 5 minutos para que vayan a tomar agua y a tomar agüito un momentico un tíntico porque no hemos parado desde las 12 en punto así que ahí se los dejo chicos nos vemos en la próxima clase que creo que es mañana a las 12 no es cierto entonces muchas gracias hablamos que estén muchas gracias muchas gracias muchas gracias profe hasta luego muy bien muy bien muchas gracias buenas tardes como están como han pasado como les ha ido hola profe muy bien gracias muy buenas tardes un placer saludarles alegra que se encuentran acá muy activos y bueno gracias a la recomendación del profesor con base en este en este compendio de importantes cursos de importantes competencias que ustedes van a adquirir o sea ya adquirieron a partir de este momento ¿sí? vamos a a dar inicio a uno de los temas al igual que de nuestros compañeros de mis compañeros uno bastante jugoso que es la parte de seguridad digital ¿sí? ¿ha levantado la mano básico tarde uno? sí no Juli yo 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 es algo Leo resulta que nosotros tenemos que grabar la sesión entonces la sesión voy a parar la grabación para que para que quede ya pues esta esta sesión digamos corte allí y luego tú inicias de nuevo la grabación ¿listo? correcto claro lo que me estaba pasando cuando iba a cerrar no no cerrar la grabación ¿qué pasa en la primera clase? para poder ir a cerrar la mía listo chao chao